Rildo Rojas te está presentando Taki Perú ¿Saben quién llegó? Mi demente, tu patrón rique, tu gordito que te quiere Es ese ritmo que te gusta a ti, lo cantas o que vos lo bailas tú Tu chorita, tu nenita, mamachita, qué bonita Compadre, todas las mujeres del Perú son bonitas Un mujer es que amo a ti, porque eres tú para mí El amor que siempre soy de él Eres tú mi amor, cada día te quiero a ti Cada día sufro por ti Cada día muero por ti Porque te amo Cada día que pasa Cada momento Cada distancia Cada hora Cada minuto Cada día te quiero más Te quiero, te quiero mujer Cosas del corazón Que a veces ni siquiera tienen la razón Pero así es el amor Así es la vida ¿Cómo? Vaya la choral Así Vaya la choral Y me pesa la choral Así Vaya la choral ¿Cómo? ¡Achórate compadre, vive la vida! Compedito, salud Compedito, salud Compedito, salud Compedito, gordito Cuchi, cuchi Tú mujeres Te amo a ti Porque eres tú para mí El amor que siempre soy de él Eres tú mi amor Cada día te quiero a ti Cada día sufro por ti Cada día muero por ti Porque te amo Siempre serás tú para mí Siempre serás mi gran amor Porque te quiero por tu amor Amorcito de mi vida Siempre serás tú para mí Siempre serás mi gran amor Porque te quiero por tu amor Amorcito de mi vida Seguimos manteniendo El estilo con Chamaquino Dale Chamaquino, dale Pura carada, puro sabor Y ahí están los nenes del micrófono Richard Ramírez, Jorge Rosas Vamos muchachos Para bailar Para gozar Para vacilar Con sacramento producciones El sello que le da vida y sabor a nuestro folclore ¡Rica mami! ¡Pacira, compadre, vacira! Allá, acá, acá, allá, 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 allá ¡Sos, sos, sos y vos! Amigos de Taqui Perú Muy buenos días Hoy sábado quiero saludar pues a muchísima gente En este fin de semana Ya que disfrutan de la música, del folclore Aquí en vivo, por supuesto, desde el Olímpico Estamos llegando para Taqui Perú Para todo Lima, las provincias Y también en la www.canalalfa.tv Llegamos a todo el Perú y a todo el mundo Estamos con un gran, gran artista Que viene pues, este, triunfando hace muchísimos años ¿Quién no conoce a Sosimo Sacramento? El día de hoy está de aniversario Y nos ha venido a visitar tempranito Antes de irse, por supuesto, al local Prisa de los Andes ¿Cómo estás, Sosimo? Buenos días, bienvenido a Taqui Perú Buenos días, Rilo, ¿cómo estás? Contestísimo de llegar a este programa Agradecer una vez más a Taqui Perú Por apoyar nuestra música bombónica Aprovechar hoy también ya para un aniversario Y celebrar, pues, Prisa de los Andes Ex-Tabarí, Puig de Piedra Y cumpliendo mis 31 años 31 años, el hombre está jovencito Por supuesto, cuando inició estaba flaquito Sosimo, aquellos años 80 Ah, 84 Grandes recuerdos, grandes recuerdos, ¿no? Claro, de la juventud, ¿no? Muchos recuerdos, ¿no? Era la mitad Por la mitad, eso Bueno, cada día te quiero más De tu propia inspiración es el tema, ¿no? Que hemos apreciado al inicio No, 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 casi todos mis temas ¿Quién será? Sarita, Busca un amor ¿Quién será? Los éxitos son tuyos El 90% son de mis composiciones El último tema es Ya, te quiero más Un tema muy bonito Ojalá el público le gusta Porque el público es el juez Claro que sí Es que verifica el que analiza Y el que viene de cuenta Consume el producto Claro ¿Qué le podrías decir al público Que siempre ama tus canciones? Te dicen que eres taquillero El rey de la jarana Tantos adjetivos muy bonitos Que el público te ha puesto Y que algunos también Grandes comunicadores Y gente muy amiga tuya Que aprecia tu música Bueno, quiero agradecer Sobre todo el público, ¿no? Porque el público es la base El público es lo que te sigue apoyando Y cada día un cantante O un autor Nos da la fuerza Para seguir cantando Para hacer más canciones Agradezco bastante Este público verdano Que son 31 años 31 años de mi vida Artístico, como fuera ayer Pero me siento contentísimo Pues el gran apoyo Y bueno ¿Cuál es la atracción De estos 31 años? ¿Cuál es la cartelera? Lógicamente Que te van a esperar a ti Pues a la medianoche Para que les cantes Un par de horitas mínimo, ¿no? Bueno, a partir A partir de las 2 de la mañana Estaré cantando 3 horas Para el público Que aprecian mis canciones Para cantar todas mis canciones Así es Aparte de ti Creo que está la Internacional Sonia Morales ¿Qué artistas? Bueno Estamos pues En cuanto al arpa Tenemos a Asconia Morales Que me acompaña Tenemos también Al Vicente Lázaro En cuanto A la orquesta ¿No? Los superiores delante Como también A mi compadre Raúl Arquín En cuanto a Requinto A Elmer de la Cruz Mi compadre también Este Y mi sobrino Javier Dolores Y también El transpresidente Dani Mendoza Y la banda pues San Glorioso de Marca Con los amigos Que gusta La banda Y la animación Las orquestas Por supuesto Los super brillantes del Andes Así es Aquí está la programación Están dando al contrario Es oficial Bueno y la animación Pues nuestra Cajacha Como es este Yanet Yanet Duarbos Una grande también De la televisión Presente Sí Son 31 años Así es Y una cartelera Creo de acorde Pues para festejar A lo grande En el local Prisa de los Andes ¿Quién no conoce El local en plena Panamericana Y en este populoso Distrito de Lima Norte Que es Fuente Piedra ¿No? Bueno sí Invitamos pues a toda la gente Habrá muchos regalos Hay muchas sorpresas El local está muy bonito Ahora Prisa de los Andes También afuera Va a ir iluminación Algo muy bonito Para poder Seguridad Permanente Permanente Hasta el final Desde las 5 de la tarde Hasta las 6 de la mañana 6 de la mañana 6, 7 de la mañana Y bueno pues Te quiero felicitar Sosimo Creo que Como bien decías El público Te aprecia Y de repente Eso es el éxito Que tienes en todo el Perú Y que eres bien querido Fíjate Llegaste al Olímpico Todos te reconocen Todos quieren estar contigo Y ese es un aprecio Saludos para los Olímpicos Que vengo por primera vez A los muchachos de acá Contentísimos de veras ¿No? Feliz de la vida Y así ¿No? Y invitando pues A todo el Perú Bueno amigos Solo quiero decirles Que ese día Para que Sosimo Se sienta Como siempre ¿No? Respaldado Donde siempre él va Pero este es algo Muy especial Es sus 31 años De labor artística Y bueno pues Ustedes Simple y llanamente A llenar pues ¿No? De como a veces Desde la tribuna Como he dicho Desde el escenario Hasta la puerta Debe estar totalmente lleno Para que pueda estar Tranquilo y feliz también De festejar sus 31 años Bueno así Invito pues A todos mis amigos Que gustan mis canciones A todo el Perú Hoy día Con mucho orgullo Porque tenía La oportunidad De viajar con el Perú En Perú muy grande Así es Pero sé la oportunidad Conociéndose 70, 80% Del Perú Y has tenido La oportunidad De salir ya también Fuera del país Bueno así En Bolivia Estados Unidos Pero yo soy poco ¿Poco? No Siempre soy a Margen No claro Siempre la humildad El perfil bajo Que siempre creo Que gusta De tu carácter A la gente Bueno Qué bien Bueno Sosimo Este Algo más No sé Algún plato típico Algo que prepararas Aunque el sábado Creo que van todos comiendo Ya No Si también aparte De la Capachamanca Lechucito Charrón ¿Desde qué hora entonces? Esta parte ya De las 5 o 6 de la tarde 5 de la tarde Ya tenemos ahí Algo muy bonito Regalo de polos Llaveros Panetones Mis grandes amigos Que son empresarios Mis compañeros Padrinos Mis padrinos También La sorpresa Estará pues Hay mucha sorpresa También Mi aniversario Estará La tatina Pao Carmen Hay muchas sorpresitas Para el día Hoy sábado A partir de los 8 de la tarde Bueno ojalá no se choquen Por ahí nomás Con la comadre Pero todos estarán contentos Bueno claro No no pero Yo creo que Ustedes los artistas Son amigos Yo creo que siempre Hay alguna diferencia Pero creo yo Algún día deben cantar Creo que vamos a Convocar Que todos canten Un solo tema Sería bueno para todo el Perú Porque siempre hay diferencias Hay rivalidades Que a veces También es atractivo Pero de nada No vale Estar en rivalidades A mi por ejemplo Van a agarrar mis temas Nunca hay que problema Y te amargaría Yo hubieras denunciado A todo el mundo Pues casi todos Han grabado mis temas Hasta tu voz Ya está Sí tengo varios Tóquimos No le digo nada Tampoco Pero bueno De alguna manera Se ganan la vida Gracias a ti A tu éxito Claro Gracias A todo lo que está hecho Sinceramente No me gusta Dar problemas Como digo Hay muchos que me imitan Bueno Pero Sósimo Hay uno solo Ah bueno Sí Y eso creo que La gente Lo percibe Porque nosotros Hacemos algunos eventos Y la gente dice No va a estar Sósimo No yo no quiero Al Bamba Si no quiero Al original Bueno entonces Tus 31 años Yo quisiera que le digas Sobre todo A los artistas jóvenes Que quieren llegar a ser Como tú Quieren llegar a ser grandes ¿Qué consejo le darías Sósimo? Más que todo La humildad rica Es lo que sabe Es muy importante Cuando uno llega A la popular Es muy fácil Mantenerse Es muy difícil No es toda alegría Es sufrimiento Tanto Que el artista Lo más importante Es ser humilde Estar con tu público Así es Sin Como te digo Pues Sin buscar A veces cuando yo Llega la boca Mi compañero Sin marearse Sin marearse Tranquilo Yo de los 84 Hay una cartelera Como siempre De acorde A las preferencias De todo el público Así es que Sósimo Estarás con Vicés Lázaro Sonia Morales Dani Mendoza Los super brillantes Don Raúl Arquínigo Y para quienes gustan De la banda Por ejemplo Los colonesinos Que somos los zancachinos La banda San Lorenzo De Marca Con 35 músicos Así vienen ahora Estarán en la puerta Y después pasarán adentro Bueno van a pasar Y van a bailar Con su banda Con su artista Sí bien Sósimo Bueno pues Una vez más Tu invitación Y tu despedida Bueno Rilo Agradezco una vez más Te invito pues A todo el Perú Hoy a partir De 8 de la noche Estaremos con Vista de los Andes Con todo mi compañero Artista Te invito también A la gente que gusta Mis canciones Para bailar Para gozar Para recordar Los temas Quién será Tarita Busca un amor Así eres tú Calato me has dejado Calato me has dejado El éxito actual Calato me ha dejado Últimamente gustó bastante Y ahora la primera También es un tema Sí mi tema O sea todos los temas Que lo llevó Pues a la oportunidad Y el último tema Pues cada día te quiero más Me siento solo Las dos primicias Que estamos Justamente Quiero antes de despedirte Que presentes ese tema Para que la gente aprecie Este videoclip Que nos ha traído Sósimo Sacramento Me siento solo ¿No? Sí Esta primicia Para todos ustedes Ojalá sea el gusto A todos ustedes Me siento solo Una primicia Y el otro tema Es cada día te quiero Y bueno Mientras Sósimo Va a degustar acá El olímpico Lo va a invitar A un platillo Nosotros seguimos Con todos los artistas No se olviden Hoy Siete de la noche Por supuesto Aquí en el local Prisa de los Andes De Puente Piedra Estaremos acompañando Al Rey de la Jarana Al Gran Sósimo Sacramento Y nosotros seguimos aquí Con Taki Perú El Canto del Perú Muchas gracias 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 El Canto del Perú Y como el buen vino, cada vez más excelente, el único y auténtico rey de la Jalana, Sosimo Sacramento. ¡Órale, compadito! Puro con mi viento, puro con mi viento, tu papi, tu papi, Sosimo. Una, otra vez siempre te voy, me haces llorar, me haces sufrir. Una, otra vez siempre te voy, me haces llorar, me haces sufrir. Solo, me siento solo, por ti, por tu culpa. Solo, me siento solo, por ti, por tu culpa. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué eres así, mujer? Se va, cuando le da la gana, luego vuelve. Compadre, es una mala acostumbrada. Cuando cantas, Sosimo, tomamos por camionadas. Y aquí está mi genio. ¡Rico, rico! Una, otra vez siempre te voy, me haces llorar, me haces sufrir. Una, otra vez siempre te voy, me haces llorar, me haces sufrir. Solo, me siento solo, por ti, por tu culpa. Solo, me siento solo, por ti, por tu culpa. Vas a llorar, vas a sufrir, como he sufrido por tu amor. Este cariño que yo te di, cuando te vayas no encontrarás. Vas a llorar, vas a llorar, vas a sufrir, como he sufrido por tu amor. Este cariño que yo te di, cuando te vayas no encontrarás. Y este es el ritmo del Rey de la Carada, que se baila en todo el Perú. Son tus mentiras, son tus mentiras, todo rebota, todo resbala. ¡Oye, escucha! Envidia me tienes envidia, envidia me tienes envidia, envidia me tienes envidia. Porque yo gozo, porque yo bailo, por eso me tienes envidia, porque yo bailo, porque yo gozo, por eso me tienes envidia. Envidia, me tienes envidia Envidia, me tienes envidia Envidia, me tienes envidia Porque yo tomo y me vacilo Por eso me tienes envidia Porque yo tomo y me emborracho Por eso me tienes envidia ¡Ay! Me tienes envidia ¿Pero qué voy a hacer? ¡Hace la vida! ¡Feluz en las 36 cuerdas! ¡Anderson! ¡El chamaquito jaranero! Profesionalmente Los Juan Caídos, Roberto Berbín Y Silvio Guisbe ¡Pirula! Y los primos consentidos Ángela Espinosa Y Jaime Ponce Espinosa ¡Sos, sos, sos Simón! ¡No hay más!